Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Humanitas, el podcast donde hablamos de los temas sociales de hoy. Y, en este episodio, vamos a explicar, en términos generales, cómo funciona la economía. Y, para hablar de este tema, nos acompaña el licenciado Andrés Nadal Sosa, quien es licenciado en Administración Financiera por el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Ha trabajado como desarrollador en una startup en la industria de FinTech. Tiene experiencia en ámbitos de tecnología y finanzas. Y, se ha especializado en el desarrollo de aplicaciones financieras para inversiones en la bolsa de valores. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí de regreso. Muchas gracias, esta es ya la segunda o tercera vez que estás con nosotros. Ya es la tercera, ¿eh? Y espero que haya todavía más oportunidades. Por supuesto que sí, tú eres siempre bienvenido. Porque, además, tú ya sabes mucho de estos temas. Porque, ahorita que estamos en el contexto actual, una de las principales preocupaciones que muchas personas tienen, y no solamente en México, sino en todo el mundo, tiene que ver con la economía. Que algunos dicen que va mejor, que algunos dicen que va peor, que algunos dicen que está a punto de colapsar, algunos dicen que está en su mejor momento. Perfecto. Entonces, precisamente por esto te quise invitar, para que en términos generales habláramos de cómo funciona la economía y cómo podemos darnos una idea de si va bien o no. Me parece excelente. Súper. Entonces, si quieres, vamos desde arriba. ¿Qué debemos de entender por economía? Perfecto. Pues, para entender economía, primero veamos la definición un poquito más formal y de ahí vamos a bajarla a algo que todo mundo podemos entender y platicar en casa. La definición formal es el conjunto de bienes y servicios que el conjunto de una sociedad produce. Es decir, si lo ponemos con una analogía, tú estás en tu casa, tú tienes un empleo y ganas X cantidad al mes. La economía de tu casa es lo que tú ganas por mes por tu salario. Si tu pareja también trabaja, entonces la economía es el salario combinado de ambos, ¿no? Y con eso tú puedes tomar bastantes decisiones sobre dónde quieres vivir, qué quieres comer, cómo te vas a transportar, etcétera. Y ahora, la diferencia con una economía es que lo aplicamos para todas las personas que vivimos en un mismo lugar. Por ejemplo, en México, la economía de México es lo que producen los mexicanos en su conjunto en un año. Entonces, lo que tú produces, lo que produce mi papá, lo que produzco yo, en lo que nos dediquemos, eso es la economía de México. ¿Y por qué es algo muy importante para todos nosotros? Porque, como todos entramos dentro de este rompecabezas o dentro de esta torre que todos formamos, si hay impactos, nos van a afectar a todos. Y hay diferentes cosas que, digamos, que mueven la economía, ¿no? Entonces, un país como México, que es productor, está metido en manufactura principalmente para exportar a Estados Unidos, entre más exportemos, por decir algo, hoy exportamos 100 coches y mañana exportamos 200. La economía de México es más grande porque, digamos, que creamos más cosas. Entonces, fuimos más productivos. En este sentido, quiero retomar algo que tú mencionaste que tiene que ver con todo esto de bienes, servicios y productores. Economía, así en términos un poco más prácticos, ¿de qué se compone? ¿Quiénes son los que participan en la misma? Participantes somos todos, pero digamos que los podemos agrupar en diferentes categorías. Uno de ellos es el Estado o el gobierno, que realmente juega un papel muy importante porque, como capta recursos a través de nuestros impuestos, también decide en dónde se van a invertir. Entonces, ese es componente uno, ¿no? El Estado y el gobierno. El segundo es inversiones. Esto es, yo estoy construyendo mi casa, entonces estoy invirtiendo en algo que después se puede subir de valor, ¿no? Y finalmente es todo lo que nosotros exportamos. Y si recordamos un poco la definición de exportar, a lo mejor de secundaria, es si yo creo algo y lo llevo a Estados Unidos, eso fue una exportación. Y una importación es lo opuesto, es si Estados Unidos creó algo y yo me lo traigo porque me gustó, digamos, la camisa que ellos produjeron, no el teléfono móvil, ¿no? Entonces, realmente, esos son los tres principales componentes de la economía, es el Estado, las inversiones, y todo lo que se exporta e importa. Entonces, realmente, todos somos participantes de la economía. Y fíjate, creo que es precisamente aquí donde existen los diferentes debates que hemos tenido a lo largo de la historia sobre cómo deben de interactuar estas tres partes y cuál debe tener una mayor importancia sobre las otras, ¿no? Y aquí es donde aparecen diferentes teorías y modelos económicos, que pues tenemos desde hace montones de años, ¿no? Pero, ¿cuáles dirías tú que en la actualidad son los modelos económicos más hablados o que tienen mayor importancia? Sin duda, estos modelos económicos de hoy en día, como tú dices, ya tienen varios años y ya sabemos un poco en dónde se han implementado, si funcionan bien, o algunos son un poco más eficientes que otros, ¿no? Entonces, como la economía participamos todos, realmente necesitamos una forma de administrarlo, una forma de poder saber dónde meter el dinero, dónde invertirlo, etcétera. Entonces, uno de estos modelos es el socialismo. Por su definición formal, se refiere a que el Estado es dueño de toda la producción, ¿no? Entonces, las fábricas. Entonces, si tú trabajas en una fábrica, el gobierno es el que es dueño de la fábrica, el que la administra, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta definición formal ya no se aplica en el mundo real. Realmente, el socialismo hoy en día se refiere a que el Estado tiene gran control de muchas cosas. Entonces, digamos que un país como, por ejemplo, lo es China, sí tiene aspectos socialistas en ciertos sectores, como es la construcción. Quiere decir que el gobierno de China decide qué se va a construir, por qué. Que alguien más lo construya, puede ser, ¿no? Contratan a una empresa de construcciones. Entonces, si resumimos al socialismo, algo es el Estado tiene mucho control de qué pasa en la economía. En contraste casi total es el neoliberalismo, que digo, se ha escuchado mucho en México recientemente. Ahí es donde tú le dejas a la economía y a las personas tomar decisiones y saber en dónde invertir. Neo es porque digamos que es como la implementación del siglo XX y XXI de la ideología que se llamaba liberalismo, ¿no? Entonces, desde ahí viene el nombre, si a alguien le hacía ruido, ¿no? Entonces, en el neoliberalismo, empresas del Estado realmente no existen, ¿no? Por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Antes eran del Estado mexicano. Después se privatizaron. Quiere decir que, pues los que sean accionistas de las aerolíneas tienen la decisión de cómo las van a administrar, si van a comprar nuevos aviones, si van a abrir nuevas líneas, digo, nuevas rutas a nuevos aeropuertos, etcétera. Y el otro modelo que es muy popular en países europeos y en algunos otros lados del mundo es la socialdemocracia, que se refiere mucho a que el gobierno solamente va a controlar ciertas partes, no toda la economía, sino ciertas partes, principalmente en cuestiones que son muy importantes para la convivencia social. Por ejemplo, la salud. Si tú vas al Reino Unido y te tienes que operar porque te caíste. Entonces, aquí el gobierno tiene mucha decisión en cómo funciona el sistema que va a apoyarte a sanar tu piel. Mientras que en otros aspectos no tan relevantes para la convivencia social, como por ejemplo es los negocios de, digamos, de redes sociales o una cosa que realmente el gobierno ahorita no está controlando, los va a dejar hacer lo que el neuralismo pensaría, ¿no? Tú sabes cómo administrar tus recursos, te damos el poder a ti como empresario, como directivo, de tomar esas decisiones importantes. Entonces, al final del día, los modelos económicos realmente se diferencian en dónde está controlando el gobierno, dónde está controlando el Estado y por qué razones lo está haciendo. En ese aspecto que tú mencionas, ¿de qué manera el gobierno tiene control de la economía? ¿Qué es lo que hace? Realmente tiene muchos mecanismos. Realmente no podría mencionar todos, pero voy a mencionar algunos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa como Boeing, que hace aviones, ¿no? Quiere lanzar un nuevo avión al mercado, el gobierno puede controlar o regular la economía en, oye, tienes que pasar cierta certificación. Bueno, ya vimos que no siempre funciona en las noticias de hace algunos años, ¿no? Entonces, realmente hay muchos mecanismos con el que el gobierno puede, en general, regular la economía, pero hay unos que son muy importantes porque nos afectan a todos, no a solamente una industria, no a solamente una empresa. Y eso es realmente lo que tiene que ver con la política monetaria. La política monetaria son una serie de reglas o de parámetros que pone el gobierno a través del banco central que esas sí nos van a afectar a todos. El primero de ellos es la tasa de interés. La tasa de interés, si tú vas al banco y quieres sacar una hipoteca, te van a dar una tasa de interés, ¿no? Quizás te van a dar ahorita, no sé, 16%, ¿no? Quiere decir que cierta parte de lo que vas a estar pagando en tu hipoteca se va a ir a intereses, ¿no? Entre más alta sea la tasa, más vas a acabar pagando. Entonces, el gobierno tiene la capacidad de definir la tasa base. Entonces, en pocas palabras, si el gobierno aumenta la tasa de interés, cuando tú vayas a sacar un préstamo, vas a pagar más por eso. Entonces, ¿por qué lo haría el gobierno? Porque cambia cómo se comporta uno cuando toma decisiones. Si la tasa es muy alta de interés, quizás vas a tomar una decisión diferente de comprar una casa o no. Y esas decisiones tienen un impacto enorme. Porque otro lugar donde las tasas de interés son muy importantes es cuando tú estás ahorrando e invirtiendo. Hay diferentes mecanismos en un banco donde tú metes, digamos, mil pesos y te van a estar dando un rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dan el 8%. Entonces, si tú tienes tu dinero ahí, vas a estar recibiendo tus intereses. Entonces, es una decisión muy diferente tomar tus mil pesos y meternos en el banco a tomar tus mil pesos e irte a cenar. Entonces, realmente es cómo controlan el consumo al final del día, la tasa de interés. Digamos que es como una perillita que el gobierno está moviendo para controlar cómo nos comportamos, por así decirlo. Otro mecanismo que tienen es el suministro de dinero, tanto físico como digital, ¿no? Yo desde chico siempre pensé ¿por qué el gobierno no puede imprimir más dinero nada más? Y con eso pagar el puente, con eso pagarle a los maestros, con eso pagar los libros de texto gratuitos, ¿no? Sin embargo, esto tiene un efecto importantísimo en algo que llamamos la inflación, que es también un componente de la economía que nos afecta a todos, ¿no? Este es, digamos, que un poquito más abstracto, ¿no? Pero en pocas palabras es entre más dinero físico haya, menos va a valer, ¿no? Si antes la economía tenía 100 pesos de forma física y tú imprimes otro 100, vas a tener 200. Entonces, cada peso vale la mitad ahora, ¿no? Entonces, por eso el gobierno no nada más puede imprimir dinero porque el dinero de todos va a valer menos. Entonces, digamos que en pocas palabras, esta es una herramienta que se usa poco, ¿no? Porque normalmente tiene consecuencias bastante negativas. Y el otro mecanismo muy importante que tiene el Estado para poder regular la economía es el endeudamiento. El endeudamiento del gobierno, ¿no? Si recordamos la conversación hace rato, mencioné que uno de los componentes más importantes de la economía es la inversión del gobierno, ¿no? Lo que el gobierno está gastando y el endeudamiento lo está gastando, ¿no? Si el gobierno se endeuda más, tiene más poder para asignar más recursos a la economía, ¿no? Si el gobierno se endeuda para construir un nuevo hospital, hay gente que tiene que construir el hospital. Hay doctores que van a estar trabajando en el hospital. Y eso va a tener tanto un impacto social como un impacto económico, ¿no? Sin embargo, pues todos sabemos que las deudas se tienen que pagar. Entonces va a llegar un momento en donde lo que tú estés pagando de impuestos se va a ir a que el gobierno esté pagando la deuda que adquirió en el pasado. Entonces, si juntamos todos estos tres mecanismos con el que el gobierno puede regular una economía, podemos ver que realmente son muy importantes y las podemos oír en las noticias. Pero, en resumidas cuentas, un aumento en tasa de interés va a hacer que la gente consuma menos. Imprimir más dinero va a significar más inflación. Y el endeudamiento gubernamental significa mejor economía en el corto plazo, peor economía en el largo plazo. En este sentido, ¿cómo podemos determinar si un país tiene una buena o mala economía? ¿Qué parámetros se toman en cuenta? Realmente, esta es una pregunta muy interesante, ya que todos los países, digamos que, podemos decir que tenemos una mala economía en el momento, ¿no? Y realmente aquí un factor que podemos ver es el crecimiento, ¿no? Si regreso a mi primer ejemplo de un hogar, ¿no? Donde una pareja, cada uno trabaja y la economía del hogar es la suma de los dos sueldos, ¿no? Cuando una economía crece es cuando a uno de ellos le dieron un aumento, ¿no? Cuando la economía crece mucho es cuando ambos recibieron un aumento. Y cuando la economía es mala es cuando uno de ellos los despidiera, ¿no? ¿Esto cómo lo trasladamos a nivel país? Cuando un país está produciendo menos. Cuando el gobierno también está invirtiendo menos, que eso es muy interesante en el caso de Argentina, que con todo gusto vamos a platicar más adelante. Pero realmente, cuando un país se detiene, cuando hay algo que lo detiene, la economía va mal. ¿Por qué está yendo mal la economía hoy en día, no? Hubo muchos factores que empezaron desde el COVID que rompieron con las cadenas de suministro. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Yo necesito, digamos, papel para poder imprimir libros, ¿no? Si mi negocio como país es imprimir libros y no hay papel, entonces no hay libros. Entonces es como si te hubieran despedido, ¿no? No estás produciendo tanto. ¿Qué es lo que está impactando a las economías de hoy en día? Principalmente fue la guerra en Ucrania, que eso elevó precios de muchas cosas, por ejemplo el gas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, si hay algo que está haciendo que un país produzca menos, va a tener una mala economía. En este caso me gustaría preguntarte, ¿por qué hay países que supuestamente tienen buenas economías, pero todavía se ven altos niveles de pobreza, por ejemplo, como es el caso de México? ¿Por qué en algunos países se genera esta dicotomía? Es una pregunta muy interesante, porque ahorita que hablábamos de producir, si un país produce mucho, eso es bueno, pero no quiere decir que todos lo están recibiendo o todos se han visto beneficiados de esta producción a nivel país. Y en el caso de México, se traduce a desigualdad económica. Si el país produce mucho, si más industrias vienen y se establecen en México, no quiere decir que a todos nos vaya a beneficiar de la misma forma. A las empresas directamente les va a beneficiar más, porque son las que se van a llevar, digamos, los mayores beneficios. Y el empleado va a recibir su sueldo, pero si le va muy bien a la empresa, es poco probable que aumente su salario. El gran problema de México es que hay pocas empresas mexicanas que tienen presencia a nivel mundial, ¿no? Una de ellas es Bimbo, ¿no? Bimbo opera en muchos países, tiene fábricas en diferentes países, pero realmente son muy pocas, ¿no? Realmente México se conoce más por las empresas extranjeras que vienen a México, ponen su fábrica y después mandan su producto a otro país, que recordemos eso es lo que es una exportación. Entonces, en México, la desigualdad económica, una de sus raíces es la falta de empresas mexicanas, donde tanto accionistas de esas empresas reciben los beneficios directivos y también los empleados. Por así decirlo, México es un país que atrae muchas empresas extranjeras y únicamente los mexicanos se ven beneficiados por el empleo, pero no por nada más. Entonces, realmente México es una economía poco competitiva para que empresas mexicanas crezcan aquí y de ahí se puedan ir a otros países. Fíjate, otra palabra que ha sonado mucho es la palabra crisis, crisis económica. ¿Qué significa que un país esté en crisis a diferencia de que tenga una economía que no le esté yendo muy bien? El significado de crisis me gusta muchísimo porque hay otros idiomas donde significa también oportunidad, ¿no? Sin embargo, eso no quita el dolor que implica una crisis en toda la población que se está viendo afectada. Si recordamos el ejemplo que ponía de los hogares, es cuando a uno de los integrantes del hogar lo despiden, ¿no? Entonces, quiere decir que si en México despiden a tu vecino porque cerró la fábrica donde trabajaba, si la firma donde trabajabas deja de existir, eso es una crisis. Quiere decir que la economía es más chica, que está en una recesión, entonces está produciendo menos. Y esto, ¿por qué podría ser una oportunidad? Porque realmente es cuando muchísimas reformas se pueden dar. Y esto es muy importante que se tomen decisiones adecuadas cuando se está en una crisis. En el caso de México, por ejemplo, aunque la economía ha tenido sus dificultades, ha tenido muchas afectaciones para los sociodadanos que han perdido oportunidades, han perdido empleos, realmente podemos mirar hacia atrás y ver cómo queremos que la siguiente etapa de crecimiento se vea, ¿no? En el caso de México, tenemos la oportunidad del nearshoring, que realmente significa que muchas empresas quieren producir en México para después exportar a Estados Unidos. Sin embargo, la crisis no va a acabar hasta que eso pase, ¿no? La crisis puede durar un par de años, puede durar incluso más. En el caso de Venezuela, ha durado ya casi una década, ¿no? Sin embargo, es qué acciones se toman las que determinan si un país va a salir de esa crisis o se va a quedar ahí de forma indefinida. En este sentido, por ejemplo, ¿por qué algunos países, por ejemplo, en América Latina, se dice que están en crisis? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Venezuela y Argentina se dice que están en crisis? Precisamente tiene que ver con esas decisiones que no se han tomado o no se tomaron durante muchos años, ¿no? En el caso de Venezuela, era un país muy dependiente al petróleo. Era un país donde en los ochentas tuvo un gran crecimiento porque el precio del petróleo era muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué producía Venezuela? Producía petróleo. Y se lo vendía a Estados Unidos, se lo vendía a otros países del mundo. Entonces, era una economía muy grande, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó después de los ochentas? El precio del petróleo se vino cayendo hasta el suelo. Y entonces, Venezuela dejó de producir. Eso trajo muchísima afectación a sus ciudadanos porque ya no tenían la capacidad de traer pan a la mesa, ¿no? Y desafortunadamente, una serie de decisiones políticas ya durante muchas décadas no han logrado atraer nuevas industrias, nuevos empleos, nuevos emprendimientos para que Venezuela quite esa dependencia al petróleo y digamos que tenga de dónde sostenerse a sí misma, ¿no? En el caso de Argentina, es un poco diferente porque en el caso de Argentina, el gobierno estuvo creciendo tanto en tamaño que el porcentaje que ocupaba de la economía era muchísimo. Era muy alto y, si recordamos, el gobierno tiene un papel muy importante porque decide dónde se van a asignar recursos, ¿no? Entonces, Argentina estaba gastando demasiado, pero no estaba administrando bien sus recursos, ¿no? ¿Y qué pasó? El gobierno quería seguir gastando pero yo no tenía de dónde, ¿no? Y si recordamos en una pregunta anterior, si tú imprimes más dinero, creas inflación. Entonces, el gobierno intentó poder solventar todos estos beneficios sociales y diferentes proyectos que se tenían imprimiendo mucho dinero y esto también fue algo que hizo Venezuela. Entonces, al final del día se trasladó a inflación, ¿no? ¿Qué era la inflación? Es que, en general, suban los precios de todo, ¿no? Entonces, una inflación de 100% como la que tenía Argentina quiere decir que en un año todo duplica su valor, ¿no? Si hoy comprabas una manzana por 10 pesos, en un año vas a pagar 20 pesos por esa misma manzana. Ahora, ¿qué pasó con las decisiones políticas que se tomaron en meses recientes en la Argentina? Argentina, se redujo el tamaño del Estado. Y si recordamos, el Estado es una parte de la economía. Entonces, quiere decir que toda la economía se hizo muy chica. Entonces, naturalmente entra en una crisis. Sin embargo, lo clave es qué decisiones se van a tomar hoy para poder salir de esa crisis. Y esto creo que es algo muy importante que Argentina plantea hacer. Sin embargo, Venezuela realmente no se ha visto en esa posición donde se tiene un camino claro para poder salir de la crisis. Entonces, digamos que la crisis se perpetúa. ¿Y qué pasa en el caso de México? Por ahí también se ha rumorado que también, sobre todo con el último gobierno que hemos tenido que el país se encuentre al borde de poder tener una crisis económica. ¿Eso es algo cierto o son exageraciones? Tiene parte de verdad y tiene parte de exageración. Sin duda, México no está en crisis, pero sin embargo no está creciendo como a muchos nos gustaría. Esto en parte por las decisiones precisamente de dónde invierte los recursos el Estado. Hay inversiones que son muy razonables, hay unas que no tanto. Sin embargo, dejan a México un poco débil a nivel internacional para poder ser competitivo, para poder producir más. Sobre todo la confianza de inversionistas extranjeros de venir aquí e instalar sus fábricas, dar empleos y sobre todo como mencionaba hace rato que las empresas mexicanas puedan florecer primero en México y después exportar sus productos a todo el mundo. Entonces, México no está en crisis, pero sin embargo no está en una buena posición para crecer. Sin embargo, hay un elemento, vamos a llamarlo mundial, donde México sí se podría ver muy beneficiado si toma las decisiones correctas. El new sharing que mencionaba hace unos momentos es esta tendencia mundial de que empresas que quieran exportar a Estados Unidos se establezcan en México. Entonces, quitar esta dependencia de que antes era China la fábrica del mundo, ahora quieren que México sea la fábrica de Estados Unidos. Hasta cierto punto. Y sobre todo para manufactura o producción un poco más sofisticada de productos que no son de alto valor. ¿No? Entonces, si México aprovecha esta oportunidad con una buena infraestructura, digamos, las calles están bien pavimentadas, hay una solvencia para permitir que estas empresas tengan energía eléctrica, etcétera, sin duda México no va a estar cerca de una crisis, pero es estas decisiones que tomemos para aprovechar estas oportunidades las que van a determinar si México va a caer en esta crisis o no. En ese sentido, ¿por qué se ha roto esta relación ante Estados Unidos y China? Porque antes, pues básicamente todo era made in China, ¿verdad? Toda la gran parte de la producción de Estados Unidos era precisamente en China. ¿Por qué se ha dado este rompimiento económico de relaciones que le ha permitido esta oportunidad a México? El principal motivo ha sido político, sinceramente, tanto de Estados Unidos como de China. Siendo Estados Unidos, nunca ha visto a China como, digamos, un gobierno en el que puede confiar a comparación del de México por valores muy diferentes, estructuras muy diferentes, ¿no? Digamos que China no se considera una democracia si le preguntas a un americano y China, por su lado, piensa que Estados Unidos tiene mucho poder que busca controlar a muchos países a que se haga a su modo, ¿no? Entonces, China quiere ser una nueva estrella e inclusive puede decirse que ya lo es sin encastillarse en este modelo que busca Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto ha sido como un efecto que ha transcurrido durante muchos años donde cada vez desconfían más uno del otro. ¿Y esto por qué afectaría a la producción, ¿no? ¿Por qué afectaría el hecho de que China ya no vaya a ser la fábrica del mundo? Porque si tú eres una empresa de Estados Unidos y tu gobierno no confía en China, tú vas a dudar si en algún momento digamos que la relación política se rompe y ya tú no puedes tener negocios en China, ¿no? Lo prohíben. Podría ser un caso, ¿no? Entonces, las empresas normalmente son muy sensibles a este tipo de adversidades. Entonces, no quieren estar involucrados en medio de una adversidad. Entonces, ellos no ven a China como un lugar estable para ya poder estar produciendo o incluso comprándoles a ellos lo que ellos produzcan. Entonces, buscan un país mucho más amigable en ese sentido donde se sabe que la relación política es muy estable y va a perdurar por muchos años más. Entonces, México al estar tan cerca y al tener esta cercanía política realmente se ve como un muy buen lugar para poder tener producción cuyo destino sea Estados Unidos. Ya veo. Licenciado, muchísimas gracias por venirnos a explicar estos temas. Realmente son complejos, pero con su ayuda creo que ha quedado un poco más claro y hemos podido aterrizar estos términos que antes parecían demasiado complejos a algo más digerible y fácil de entender. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y esperamos regresar en el futuro para seguir hablando de estos temas del cual estoy seguro que queda todavía mucho que decir. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que la audiencia haya aprendido algo y digamos que haya un poquito desmitificado muchos de estos temas que escuchamos. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos han estado escuchando. No olviden que si les gusta lo que hacemos aquí denle like, comentar, compartir y suscríbanse. Del mismo modo que pueden seguirnos en TikTok, Instagram, X, Facebook y Threads para más contenido. Sin nada más que agregar, aquí nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.